¿Cuántas páginas tendría un libro si tuviera toda la información en internet? Es difícil estimar exactamente cuánta información se almacena en internet, pero una estimación aproximada sería de 5 zettabytes igual a 5 mil trillones de gigabytes. No todos los datos en la nube son texto. Existen imágenes, videos, música, etc. Estas cosas son imposibles de imprimir. Para simplificar el proceso, tomaremos los datos sin procesar en binario, ceros y unos. Con un tamaño de fuente pequeño, 8 puntos, podemos insertar aproximadamente 1250 bytes en una hoja tamaño carta. Un gigabyte de datos ocuparía alrededor de un millón de páginas, 5 zettabytes, 4 trillones de páginas. El libro tendría 0.04 años luz de espesor, tan largo como el trayecto de la Tierra hasta la nube de Hort, al borde de nuestro sistema solar. ¿Cuándo y cómo comenzaron a celebrar los cumpleaños? El primer registro que se tiene de un cumpleaños fue en el año 3000 a.C. en el Antiguo Egipto. Más que un aniversario de nacimiento, lo que se celebró fue la iniciación de un faraón como Dios. Los griegos adoptaron este ritual como una ceremonia de protección ante los malos espíritus, por lo que añadieron las velas, los regalos y cantos. Los romanos fueron quienes extendieron esta tradición hacia cualquier individuo. ¿Cuál es la palabra que menos decimos en nuestra vida? ¡Muchas! Lamentablemente, la mayoría de las personas utilizamos apenas unas mil palabras al hablar. Los más cultos, unas cinco mil. Aquí te dejamos una lista con algunas de las menos usadas del idioma español. ¿Cuántos decibelios tendría el grito de toda la población mundial si todos gritáramos al mismo tiempo? Si todos en la Tierra gritáramos al mismo tiempo, emitiríamos un sonido muy fuerte, pero tal vez no tan fuerte como podrías pensar. En una atmósfera como la de nuestro planeta, el sonido viaja a través del aire. La propagación del sonido en este medio tiene mucha pérdida. La fórmula básica para calcular la intensidad del sonido total en decibelios de múltiples fuentes es esta. Supongamos que 7 mil millones de personas gritan a 80 decibelios cada uno, aproximadamente el volumen de un grito. Este es el cálculo que debemos hacer. No es mucho, como puedes ver. Esta cantidad de decibelios es similar a la que emite un lanzador de misiles. ¿Cuántas profesiones tiene Barbie y cuánto tiempo le tomaría a una persona estudiar todas? Desde su debut en 1959, la muñeca Barbie ha tenido más de 200 empleos, incluidos astronauta, veterinaria y programadora de computadoras. Una vida no sería suficiente para estudiar todos estos oficios y profesiones, ni siquiera aprendiendo varios al mismo tiempo. ¿Cómo se ve nuestro ombligo por dentro? Algo así. Al nacer, las venas y arterias que formaban el cordón umbilical se cierran y forman tejidos conectivos que se unen con los ligamentos del hígado y la vejiga. ¿Por qué en algunos dibujos animados como Tom y Jerry no muestran los rostros de los adultos? En la mayoría de las caricaturas, la historia gira en torno a niños o animales y la trama es contada desde su perspectiva, por lo que los personajes adultos que no aparecen con regularidad en pantalla son poco relevantes y los directores o animadores prefieren no darles un rostro. Además de que estos personajes suelen ser más grandes y no caben de cuerpo completo en pantalla. ¿Por qué tenemos los dedos de distintos tamaños y no son todos iguales? Se cree que esta característica nos ayudó a desarrollar un mayor rango de movimiento que nos da la capacidad de sujetar y usar herramientas. Además, la diferencia en la longitud de nuestros dedos nos brinda un agarre más firme de los objetos, nos permite aplicar fuerza sobre ellos sin que se resbalen y, claro, también realizar movimientos refinados que requieran precisión. ¿Una persona que le han amputado una parte del cuerpo tiene la misma cantidad de sangre que una persona con todas sus extremidades? Una persona a la que se le amputa una parte del cuerpo tiene menos sangre que una persona con todas sus extremidades. Esto no significa que pierda la sangre cuando está amputada. Esto sucede después. Una vez cortada la extremidad, la presión sanguínea se eleva ya que el volumen del cuerpo es menor. Como respuesta a este cambio de presión, el cuerpo activará mecanismos de regulación que le harán perder agua y sodio a través de la orina para reducir el volumen sanguíneo. Es decir, perder sangre poco a poco. ¿Por qué el pulgar arriba se entiende como un gesto de gusto o acuerdo? Esto se lo debemos en gran parte a los pilotos de aviones, quienes desde antes y durante la Segunda Guerra Mundial usaban este gesto para indicar al equipo en tierra que todo estaba en orden y estaban listos para despegar. ¿Por qué identificamos al diablo con el color rojo? No siempre fue representado con este color. De hecho, esto es algo reciente. En un pasado el diablo era pintado de colores azules, negros y verdes. No fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando esto ocurrió. Una de las primeras apariciones de un diablo rojo fue en el logotipo de esta marca de jamón endiablado en 1868. ¿Cómo le hacen para remasterizar películas viejas para que se vean en HD? Desde 1892 y hasta hace poco tiempo, las películas se grababan utilizando negativos de 35 milímetros. A pesar de que este formato es muy antiguo, posee una resolución muy alta de exactamente 4096 x 3112 pixeles. Esta resolución, por supuesto, era mucho mayor a lo que podía almacenar un VHS, DVD o incluso un Blu-ray, por lo que los estudios reducían la calidad de los fotogramas para que la película cupiera en dicho formato. Para digitalizar y remasterizarla, se montan los negativos en máquinas que escanean cada fotograma en su resolución original. Una vez digitalizada la película, los artistas digitales limpian y arreglan las partes que han sufrido algún deterioro en sus negativos originales. ¿Por qué en las caricaturas, cuando al personaje se le ocurre una idea, aparece un foco en su cabeza? La imagen de un foco bombilla sobre la cabeza es una metáfora de una idea brillante. Una buena idea brilla e ilumina como un foco. ¿Cuál fue la película con más peligros y accidentes al filmarse? Roar de 1981, dirigida por Noelle Marshall, es ampliamente considerada como la película más peligrosa jamás realizada. 70 miembros del elenco sufrieron lesiones y ataques de animales. Esto es todo por hoy. Deja tu pregunta en los comentarios. Las que tengan más likes y no hayamos contestado antes, podrían salir en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!